Bienvenidos al museo, ya apagamos la entrada Alto, ¿por qué digo museo? Bienvenidos al museo, ya La explicación de por qué digo museo es porque el video originalmente iba a ser ahí Bueno, los museos están cerrados, así que bienvenidos al zoológico ¡Vamos ya! El costo de la entrada sigue siendo lo mismo, creo yo De la última vez que lo visitamos, hacemos un pequeño flashback Hasta el momento les cuento La entrada cuesta 35 quetzales para adultos Cuesta 35 quetzales, ya está abierto de martes a domingo Y pues les dejo la imagen igual, para que vean los horarios y todo Hay precios especiales para los niños, carros y todo eso, se paga distinto Desde la última vez que lo visitamos, que fue cuando visitamos el día que se presentó Jirafito, han habido unos pequeños cambios Hay nuevos animales ahora aquí Les recuerdo mi vida acerca de los zoológicos que se están convirtiendo en un centro de conservación Lo cual es importante, entonces yo creo que el zoológico de la Aurora lo está haciendo bien en eso Así que, vamos allá Pues sí, bienvenidos Ya saben, estamos ahora en el zoológico de la Aurora Y vamos a ver cómo es visitarlo en la nueva normalidad, en el 2021 y todo eso Todo en la temperatura Y nos la toman en el cuello Y bueno Tienen una estación aquí Con gel Y vamos a pasar aquí echándonos gel en la estación Son alrededor de las 9 de la mañana y ya hay un sol que se siente que va a estar picante Pero lo bonito, les dejo este dato interesante de los hipopótamos Que nos segregan una sustancia de color rojizo que los protege del sol Ojalá yo tuviera eso porque no me gusta quemarme en serio No me gusta, es que me pongo muy rojo y luego me duele Y no, no me gusta Así que el día de hoy va a ser como recorrido Vamos a dar datos interesantes de los animales De las jirafas, de las cebras, de las adestruces, de los elefantes, de los leones, de todo Y esta misma información está aquí en el zoológico Vamos a hacer este zoom out Y vamos a resolver una duda acerca de las cebras Si son blancas o si son negras Realmente son negras con rayos blancos Realmente es algo interesante Bueno, ahora les doy un dato interesante de las adestruces Porque es el mayor rame viviente Y alcanza una velocidad entre 60 a 70 kilómetros por hora Los huevos de adestruces llegan a pesar 1.5 kilogramos Y realmente son muy grandes Yo he visto unos videos donde cocinan un huevo de adestruces Wow Estamos aquí con el león africano Y realmente pues vimos la leona y el león está abajo Pero realmente los felinos pasan la mayor parte de su tiempo durmiendo Esto es como una analogía a los gatos obviamente Pero mucho más grandes, ¿no? Pero ahorita les voy a dar un consejo Y yo creo que no solo consejo Sino que es algo que hay que respetar Porque los animales están aquí Esta es su casa Entonces hay gente que viene como que a molestarlos Y eso no debe de ser Hay gente que le está aplaudiendo Hay gente que les grita Y no tiene que ser así O sea, tenemos que respetarlos Pues porque Para ellos es su casa Y realmente que alguien llegue a tu casa A aplaudirte A molestarte A hacer ruido Pues creo que es molesto Más que todo en este momento En que ellos están durmiendo O sea, eso no les gusta Si ellos estuvieran cerca del suyo Creo que se los comen A ustedes A los que hacen ruido Estamos aquí con el Hualami de Benets El cual es un marsupial Y pues son parientes a los canguros Estamos aquí en el recinto De Trompita Que es la elefante Del zoológico Laudora Realmente Trompita fue donada En el año 2008 Por un circo Y pues desde ese año Vive aquí en el zoológico Pero les doy un dato interesante Pues de los elefantes Realmente los elefantes Es el único mamífero El cual no puede brincar Imagínense El peso Obviamente eso no lo resiste Pero a diferencia de eso Pues por su tamaño No se imaginarían Que logran correr A 40 kilómetros por hora Ahorita estamos viendo Como come Trompita Y también encendieron Su fuente O su ducha Su baño Y realmente está cool Creo que este recinto Lo acaban de inaugurar O lo acaban de renovar Porque no estaba así La última vez que venimos Ahorita estamos En el recinto De los rinocerontes blancos Es la especie Más grande De las cinco especies De rinocerontes Que existen Y hay que hacer Una salvedad O sea Hay rinoceronte blanco Y el rinoceronte blanco Del norte El rinoceronte blanco Del norte Es el que se encuentra Extinto Teóricamente Porque solo hay dos hembras Desde el año 2018 En este caso El rinoceronte caquí Es solamente Rinoceronte blanco Y entre ellos Pues se encuentran Aproximadamente 20 mil especies Es aún Pero igual Son No sé Por qué Les dan Pero realmente Es algo que hay que Combatir La caza Y pues el tráfico De animales Y todo Porque son muy cotizados Por su Cuerno La gente cree Que es de marfil Pero realmente No Es una extensión Es como si fuera Una uña De nosotros Y pues Aquí Los rinocerontes Comparten recinto Con los antílopes Que los antílopes Es el segundo Maminfilo Más rápido Y ahora Estamos en el recinto Del oso pardo Que es un animal Omnibilo Eso significa Que come De todo 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 Se parece a mí En ese sentido Y segundo Es que Cuando llegan a invernar Pues llegan a comer 90 libras de alimento Pues cada día Y también Utilizan sus garras Para marcar territorio Entonces eso creo No está mal Porque hay La película de Disney ¿Cómo se llama La película de Disney Donde salen los ojos? Ellos marcaban Su territorio Con las garras ¿Eh? Se recuerdan Poniendo una huequita Y es algo muy cool Así que También se estaba Cicalando Los anos Está muy bonito Algo bonito Importante En el zoológico Es que pues Cuidan a los animales ¿No? Ahorita están Amarrando Creo que es una cabra O una oveja O No sé qué es Pero el veterinario Viene justamente aquí Ahí van corriendo Todos Van corriendo A mí no me agarran Dice A mí no me agarran A mí no me agarran A mí no me agarran No me agarran No me agarran Cúbrale 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 Hoy estamos en el recinto de los tigres Pero los tigres Realmente están dormidos Pero los tigres Un dato interesante Los tigres Es que es el pelino Más grande Existente en el mundo Una característica Viene en Asia Hay un área específica En India Donde hay bastante Mucho sol Me estoy quemando Y algo bonito También de los tigres Que les digo Les gusta el agua Son de los pocos felinos A los que les gusta Estar en el agua Y nada Nada bien Estamos en el recinto De los jaguares Porque habíamos pasado Al inicio El de los leopardos Porque es distinto Pero el jaguar Es como les mencionaba El pelino más grande De América Estamos aquí Con las nutrias Que son unos mamíferos Gran parte de su vida Pasan en el agua Son los buenos nadadores Pueden aguantar Hasta 3 a 5 minutos Debajo del agua Y algo interesante Es que ellos No se tienen que secar No necesitan toalla Porque tienen una doble Capa de piel Lo cual realmente Nunca se mojan Es una como Tienen como un aceitito Entonces es una como Impermeable Eso está cool Aquí estamos Con los flamingos Esta ave Es de su característico Color Rosado Y he visto Solo en lugares así Encerrados Nunca los he visto En su hábito natural Pero realmente Habitan Desde el caribe mexicano Hasta el caribe Las islas del caribe Verso Y ¡Gracias! Estamos aquí en el recinto del tapir, que el tapir pues es un animal, un mamífero, el cual también sabe nadar, pasa gran parte de su vida en el agua. Y un dato interesante es que es el animal nacional de Belice. Ahorita estamos pasando el recinto de los pingüinos de Humboldt, que provienen de una región de Chile, pues no es tan fría a comparación de otras regiones. Entonces, por eso se pueden adaptar al clima de Guatemala, porque nuestro clima realmente desde la ciudad es muy cómodo, ¿no? Nos podemos despedirse y mostrarles el jirafito, realmente ya creció. Si lo fuera suricata, sería esa, ¿eh? Así es mi vida, sin complicaciones. Puro Hakuna Matata. Lindo, lindo. Estamos aquí en el recinto de los suricatas, suricatos, los suricatas, no, suricatas, que son pues un mamífero, omnívoro, también comen de todo. Viven en colonias y son característicos por timón y pumba, ¿no? En este caso sería timón. Y, pues, tiene un característico parado. Es muy bonito, parado de suricata, de suricato, no sé cómo. Así que, voy a despedir el video aquí. Realmente, espero que les haya gustado este video. Yo me la pasé genial aquí, paseando. Hay que salir un poco con cuidado. Si vas a salir, no te quites la mascarilla y esas cosas. Así que, bueno, tengan un feliz año 2021. Un niño que está gritando aquí. Ustedes saben que cuesta grabar cuando hay gente. Y, eh, espero que les haya gustado el video. No se olviden darle like, suscribirse aquí abajo. Y nos vemos en un próximo video en Guatemala. En Guatemala. Así que, lo mejor está por llegar. ¡Vamos! ¡Vamos!